Bueno, Raúl, estuvimos viendo recién un perrito ahí que habíamos hablado a través de una nota de que podría haberse atacado por un puma o yaguareté. Bueno, quedó ciego parece el perrito. Sí, quedó ciego el perro. Bueno, y ese perro estaba con tu papá y había quedado solo en la isla. Sí, en la isla con los chivos. Había quedado solo. Sí. El veterinario a nosotros nos confirmó de que podría ser. ¿Y ahora qué pasó? Ahora te fuiste ayer a la isla y ¿qué encontraste? Ayer, antillero, mi hermano me llamó y atacó a un potrillo. ¿Y el potrillo estaba con la mamá? Sí. ¿Y las garras, de acuerdo a lo que nos dice también el veterinario, puede ser el mismo animal? Sí. ¿Y ustedes están preocupados porque tu papá está solo ahí? Sí, es una preocupación para nosotros, que mi viejo queda solo, que tiene unos 77 años, y siempre queda solo. ¿Dónde es la isla? Las nieves. ¿La isla de las nieves? ¿Para qué lado tenemos que ir ahí? Sí, enfrente de la guará. ¿Enfrente de la guará? Sí. Tiene 15 minutos. ¿A cuánto navegando de esquina, cuánto te vas en Piragua? 15 minutos. ¿En Piragua? 15 minutos, sí. ¿Y ustedes tienen ahí en el puesto y están seguros? Porque aparte viste unas huellas, me decías, ¿cómo son las huellas grandes? Sí, más grandes que un perro, la huella. Anoche nosotros fuimos a mirar y es más grande que un perro, la huella del bicho. ¿Le siguieron usted cerca de donde estaba el caballo, sería? Sí, cerca de donde estaba el caballo, sí. ¿Y cómo? ¿Mostrarme con la mano más o menos? No, es un tamaño así, más grande que un perro. Anoche nosotros vivimos mirando por la misma mano y es más grande que un perro. ¿Y lo buscan por la noche y no se ve nada? No. ¿No se encuentra nada? No. O sea, debe estar bien escondido. ¿Vos me decías que hay muchos montes también? Sí, hay muchos montes, sí. Muchos montes. Bueno, vamos a ver, ojalá que alguien tome medida con esto, o flor y fauna. Sí, una solución, por lo menos para... ¿La gente de flor y fauna apareció ahí y no está detenida? No, no, no. Porque dicen que estaría en extinción y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ojalá que no pase nada y que pronto pueda encontrarse el animal entonces. Ojalá. Bueno, gracias. No me hace nada, ¿no? No me hace nada, no me hace nada, no me hace nada.